Los tambores de batalla están sonando y no van a parar, ahí llega la tormenta Los tambores de batalla están sonando, somos un huracán y no se dieron cuenta Si llama el tambor, responde los truenos, limpiando el terreno, buscando calor Cuerpo con cuerpo se siente mejor, en la calle el bate y el batallón Sancúdelo malo, sancúdelo todo, a risos de tormenta con pejeo con mi coja Por más que nos tiren no van a poder, le duele que bailemos hasta con un tonopié No hay danza o lucha, es la toda la vez, que no se crean que nuestra sandunga se va a vender